Sensacionales batallas del rap Cocina Pork Kong Vamos Ya ha vuelto el emperador a todo puto motor Para cerrarle la boca a ese simio hablador Quieres ser conquistador, pero aquí yo vengo serio Aniquilando y borrando a todo su nuevo imperio No es misterio que te gane cada que tu me enfrentas Y todos saben mi hermano que aquí yo soy la ley No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda Y como dijo Vicente pero sigo siendo el rey En tu isla calavera te haré abono pa' la tierra Vas a ver como te entierra Godzilla hijo de perra Prepárate pa' la guerra que vengo sin dar espera Aplastando a mi paso a quien se crea una fiera Pero si acaso te enteras de amenazas Me las llevas por mi casa que yo voy a darle caza No me ha podido tu raza ni tu cuando te opaco Con mi furia y te hago mi sancocho de macaco Como una baliza aterriza el gorila contra una lagartija Con problemas de autoestima No me digas que es una mentira o porque tu ego tiembla Cuando llegan a la cima Tóxica resentida Qué bueno eso explica la radiación Estás tan solo que te encuentras en peligro de extinción No habrá nada para la fosa de las Marianas Caba y te darás cuenta que ganas en la lista de presión Decisión con las manos Cerebro evolucionado Reptil anticuado Que mis ancestros cazaron Fue Steam devorado El protector traicionado Que ha matado millones por unos miles que ha salvado Usó los edificios pa' saltar y acertar un golpe brutal Que se sentirá hasta la tierra hueca La superioridad Pero aún no te das cuenta que los reyes son reales y los dioses son leyendas La tierra hueca me la suda ya conoces el poder Que saco cuando me enojo men déjame de joder O te voy a torcer como ya hice con Yidora Mandándote a valer por hablar como una lora Pero por ahora tenemos que montarnos pa' derrotar a otro idiota que ya viene con su delirio de prota La fuerza mía y la tuya bastará pa' exterminar a esa amenaza que llega para querer gobernar Una droga contigo paso Solo usas a los monstruos de herramienta para evitar tu fracaso A dos pasos de la muerte es cuando has estimado Te recuerdo que ganaste y porque Mothra murió No soy carne de cañón, yo soy alguien fiero Decapítame a Godzilla y su puño de hierro Te ayudaré a ganar el duelo aunque difiero Porque solo ha de haber un rey en el nuevo imperio